Bueno, vamos rápidamente hasta Eveline. ¿Dónde estás, Eveline? Hola, hola. Muy buenos días. Bajito nomás por aquí hablamos porque algunos están todavía durmiendo. Es muy temprano y nosotros listos ya aquí desde la tercera compañía de bomberos voluntarios de Sajonia. Por favor, abrigan a nuestros peluditos de paso, ¿verdad? A cuidarles porque ellos sienten más el frío. Así que esta es la imagen ideal que tenemos que tener para que ellos duerman calentitos. Y hablando de calentitos, la frazada, una camita es lo ideal y no tanto el uso del bracero, compañeros. Ustedes saben que en cada temporada de frío hablamos de lo que significa el uso del bracero y de todas las consecuencias que puede llegar a tener. Por eso vamos a hablar aquí con uno de los voluntarios para que nos explique, ¿verdad? Cómo utilizar el bracero, hasta dónde podemos aplicar el famoso YPE, principalmente si estamos en lugares cerrados, ¿verdad? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. El uso del bracero en estos días de frío hay que tomarlo con mucha precaución, ¿verdad? Sí, es así. El bracero es muy utilizado acá en Paraguay. Nuestra gente también lo utiliza mucho. Estamos acá en una zona donde está la chacarita, el bañado, donde la gente utiliza mucho ese sistema para calentar sus habitaciones. Solamente que con las salvedades que tienen que tener en cuenta el tema de los gases que produce el carbón mismo, ¿verdad? Para no quedar de repente un poco más que dormido o con falta de oxígeno también en las habitaciones. O sea que es todo un procedimiento del tema del YPE, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo utilizar un rato, pero ¿no es recomendable dormir con el brazo? Sí, en teoría no es recomendable dormir. Obviamente nuestra gente lo hace y, bueno, hasta ahora eso está bien, ¿verdad? Vamos a decirle que nunca ha habido algún incidente, solamente que el porcentaje es mínimo todavía. Ha habido ya incendios también por causa de eso. También ha habido incendios. También por el uso mismo también de los aires acondicionados en el invierno. También de eso también hay que hablar de repente, ¿verdad? En modo calefacción. En el modo calefacción que uno quiere que le da mucha potencia a lo que es el calor interiormente y el compresor no para y después pueden haber pequeños inconvenientes a la hora de algún principio de incendio también, ¿verdad? Y entendemos también que el hecho de inhalar un bracero por mucho tiempo, o sea, el humo que expide, también puede resultar dañino. Sí, así mismo, porque es monóxido de carbono, es un recibo de los gases, un gas, y que quita el oxígeno del aire, del lugar donde uno está. Entonces hace que la persona se desvanezca y mientras en el sueño puede quedar inconsciente también. Y eso puede conllevar a otras cosas como un principio de incendio, o que pueda pasar algo que esté muy cerca de algún combustible, que son la ropa, algún ropero, algo que esté muy cerca de eso. Que por radiación se le llama eso, el calor se pasa a otro material combustible, ¿verdad? Y ahí ya comienza el incendio. Como que en nuestro país no estamos tan acostumbrados a un frío así intenso, como pasa en otros países donde incluso ya tienen la famosa chimenea, ese lugar preparado en la casa como para tener fuego, ¿verdad? En esos países por lo general utilizan la leña, ¿no? Así el carbón. Sí, la leña que utilizan también es un poco peligrosa también por la sobra que da el carbón, la madera, por decirlo así, también puede salir de ese lugar yéndose a algunos muebles. Creo que hay también un pequeño porcentaje de incendios de ese tipo. Solamente que ellos están un poco más preparados y un poco más concientizados con ese tema de prender fuego dentro de los hogares, ¿verdad? Claro, están más preparados. Pero hay también porcentajes de incendios derivados de esa quema de madera dentro de los famosos, ¿cómo diríamos lo que dijiste? Las chimeneas también no son propensas a que pueda haber un principio de incendio, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿La recomendación para la gente en esta semana que pronostican bajas temperaturas? Y bueno, el uso de chimeneas que no sea, obvio, perdón, el uso de los braceros que no sea constante, si lo van a hacer caliente en la habitación y después ya quítenlo del lugar o apáguenlo si pueden, o déjenlo en un lugar abierto donde no influya en el aire que hay adentro de la habitación en un recinto cerrado y bueno, y abrigarse y tratar de que eso no se quede dentro de la habitación cuando uno ya está durmiendo, cuando ya no puede más hacer nada en este momento, ¿verdad? Exactamente, ese es el principal cuidado que tenemos que tener entonces cuando estamos hablando de un horario donde vamos a descansar, ¿verdad? Así que a tomar todas las medidas preventivas y de hecho que compañeros, si estamos en un lugar cerrado y si utilizamos así todo lo necesario para descansar cómodos, como que no necesitamos mucho el bracero, ¿verdad? O alguna estufa por el simple hecho de estar en un lugar cerrado, con abrigo suficiente, con la frazadita, con algo cómodo, así como estas mascotitas, ya por ese simple hecho uno puede descansar perfectamente, ¿verdad? Totalmente, esa es la situación y bueno, estos caninos por lo menos están ahí a buen resguardo y a buen descanso. Están demasiado bien, ya casi las 8 de la mañana y siguen durmiendo, así que ustedes ahí ya se dan cuenta lo bien que son tratados aquí en la tercera compañía de bomberos Sajonia. Es así. Te agradecemos el contacto, sí, hasta la próxima. Muchas gracias Silvio, hasta luego. Adiós, adiós.